La Secretaría de Salud y Bienestar Social, a través del Programa para la Población en Condición de Discapacidad, tiene agendado nuevos proyectos de inclusión cultural para todos ellos. Anímate y participa Ana María Martínez Zavala, funcionaria. Estamos invitando a todos los jóvenes en situación de discapacidad, entre los 14 y 26 años de edad, para que participen de un proyecto que el municipio, a través de la Oficina de Discapacidad, gana con el Instituto de Cultura de Antioquia. El presupuesto es de 7 millones de pesos. Queremos que todos estos jóvenes participen en un grupo de teatro, además que reciban clases de expresión oral y corporal, de dicción, de lectura, de escritura, y se capaciten entonces en todas estas expresiones del arte. La convocatoria que estamos realizando es para el miércoles 23 de julio, en la Casa de la Cultura, a las 2 de la tarde. Están invitadas, repito, todas las personas entre 14 y 26 años, que les guste el arte, que quieran pertenecer al grupo de teatro. Ahora, si lo que quieren es participar de los talleres y no quieren por ahora lanzarse entonces a las artes escénicas, no tenemos ningún problema. El hecho es que participen. Además, también un llamado de atención a todas las personas en situación de discapacidad, que desde acá de la Oficina se les está ofreciendo una amplia oferta en programas para deporte, para pintura, para cultura, y no estamos atendiendo entonces a esa oferta que estamos brindando. Los grupos entonces están muy debilitados. Es para que se inscriban, para que participen de todos los procesos que la Administración Municipal les está brindando en este momento. Los esperamos entonces miércoles 23 de julio, 2 de la tarde, Casa de la Cultura.